El mega super archirre contra polémico video de Gabriel Soto Sigue dando muchísimo de que hablar Ahora recientemente se acaba de revelar para quien iba dirigido Después de que se diera a conocer este material Nos hicimos demasiadas preguntas Pero la principal de todas es ¿Para quien era este video? Todo este escándalo salió justo después de que su novia Irina Baeva Se encontraba en Nueva York Por lo que también empezamos a especular acerca de una infidelidad por parte del actor Es por eso que yo te recomiendo que no te pierdas de este video Ya que aquí en el muro de la fama te platicaremos de toda la información ¡Bienvenidos! ¿Habrá sido para Geraldine? ¿Habrá sido para su ex Marta Julia? ¿O habrá sido para Irina Baeva? Tal vez el actor la extrañaba demasiado que le dijo Mira chiquita lo que te estás perdiendo Existían demasiadas preguntas sobre la mesa Pero ahora según lo que acaban de revelar algunas versiones Se dice que efectivamente la remitente de este video sería la ex novia del actor Marta Julia Según las propias palabras de Gabriel Soto Esta actriz es el amor de su vida Y en serio a pesar de los años no la ha podido olvidar Pero a ver antes de que te me desesperes Vamos a aclarar un poco primero los rumores Primero que nada se aclaró que Gabriel Soto no le fue infiel a Irina Baeva Sin embargo quedó bastante evidente que Gabriel Soto Es una persona a la que le gusta demostrar su amor En esta grabación que se dio a conocer a finales de diciembre Gabriel Soto pudo ser fácilmente identificado en el material No solo por sus tatuajes Sino porque podíamos verle toda su cara Al actor no le quedó de otra más que aceptar que sí era él A menos que dijera que tenía un hermano gemelo idéntico Que se había tatuado las mismas imágenes que él Luego de que circuló dicha grabación El estirón de 45 años aseguró que demandaría a la persona culpable De haber difundido el video Incluso se acusó a su ex suegra La mamá de Geraldine Bazán De haber sido la autora de esta situación Varios medios de comunicación aseguraron que había sido la señora Doña Rosalba Ortiz Ya que su supuesto objetivo sería demostrar la infidelidad De Gabriel Soto hacia Irina Baeva El equipo legal de Gabriel Soto dio a conocer a medios de comunicación Que ellos ya habían interpuesto una demanda Y que utilizarían la ley Olimpia La cual prohíbe la difusión de este tipo de material Al menos sin el consentimiento de la persona No obstante el periodista Armando Gallegos Dio a conocer la fecha casi exacta de este video Con lo que queda bastante claro que él no le fue infiel a Irina Baeva Pero antes de que pienses que Gabriel Soto es todo un angelito A la que le puso el cuerno fue a su entonces pareja Geraldine Bazán Según lo que mencionó Armando Gallegos en 2014 Cuando él era director de una revista Unas personas intentaron venderle este video En esa ocasión él prefirió no comprarlo Y le avisó a Soto y su entonces novia Geraldine Bazán De que se estaba ofertando esta grabación Lo cual por supuesto causó un gran conflicto entre la pareja Ahora sí tenemos que regresar al amorío con Marta Julia Gabriel Soto y Marta Julia se conocieron en 2002 Cuando ambos compartieron libreto de la telenovela Las vías del amor Ambos actores se veían extremadamente felices juntos Años más tarde con tantos dimes y diretes También se habló de una infidelidad por parte de él Lo cual terminó en su rompimiento Para el 2004 su separación estuvo llena de polémica Y aunque todo el mundo sabía que ellos habían terminado por una infidelidad Nunca dieron los detalles Y tampoco mencionaron la verdadera razón Por la cual ellos terminaron Se dice que Marta Julia jamás dejó de querer al exesposo de Geraldine Bazán Además de que se asegura Ella nunca cerró la posibilidad de regresar con él Según las propias declaraciones de Gabriel Soto Marta Julia fue el amor de su vida Y cada vez que se encontraban en Televisa A él se le caían los pantalones Así como en su video Aquí la cosa es que Gabriel Soto Ya estando comprometido con Geraldine Bazán Le mandó ese material a Marta Julia Para ver si así ella se animaba a continuar con su aventura de amor Esto quiere decir que los hechos ocurrieron en el año 2004 Cuando por cierto, haciendo las cuentas Irina Baeva únicamente tenía 12 años Ya sabes que en estos videos A mí lo que más me interesa saber es tu opinión Esto fue El Muro de la Fama Déjame tus comentarios aquí abajito No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Y seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo Así que prepárate para mucho más Que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye